La legislatura bonaerense este mediodía cuando fue tomada por un grupo de personas encabezada por el intendente de Ensenada, el intendente Seco, entraba de esa manera a la legislatura bonaerense donde se iba a tratar la ley de reforma de previsión social. Allí, como pueden ver en las imágenes, llegaron a estar recibiendo la falta de respeto a las instituciones. Las elecciones, Nelson, que estamos viendo porque nadie, ni aún por la mayor de las razones, puede entrar a un lugar de debate de esa forma. Para eso están los representantes que ganaron las elecciones y están representando a la gente adentro, en este caso, de la legislatura. Se conoció que la gente de Astilleros primero comenzaron a forzar las vallas hasta tirarlas. Lograron, como ven ustedes, entrar a la legislatura. Lamentable, realmente es lamentable. Se agarraron a las trompadas entre gente de ATE con gente de Astilleros allí adentro. Intendente de Ensenada, lamentable. Intendente kirchnerista, no tiene nada que ver. Lamentable, no tiene nada que ver en cuanto a su afiliación. Digamos, es lamentable esta actitud de un intendente, ¿no? En las imágenes, quien está entrando, como bien decían ustedes, está seco, junto a los diputados Florencia Santut, Lauro Grande, del Frente para la Victoria. Guillermo Cane, FIT, fueron a buscar militantes y entraron por la fuerza y tomaron el recinto de la Cámara de Diputados en medio de la sesión. Fuentes del gobierno sostuvieron que el diputado Manuel Mosca hizo una denuncia penal por intimidación pública e incitación a la violencia colectiva contra las instituciones. Es un tema que ya ha pasado a manos de un fiscal. Después de esta imagen, después comenzaron a tirar piedras contra la policía. De hecho, se terminó en garacrimógeno la gente de caballería tratando de disuadir a los manifestantes. Hay un comisario inspector pedido con una piedra en la cabeza. Hay varios policías que tienen también golpes de piedras y escoriaciones. Y, como decía Pepe, la denuncia del diputado Mosca después de esto que pasó. Está Marcelo Peláez. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? Bella tarde. Hola Nelson, hola Paula. ¿Saben ustedes que la sorpresa fue tal de Mosca cuando vio que irrumpieron con esta veintena de personas dentro del recinto de la Cámara de Diputados mientras se estaba sesionando, que hasta se asustó cuando vio que el propio Mario Seco fue hasta el estrado. Y ahí ustedes verán que coloco un par de cosas sobre la mesa. Se estarán preguntando qué es. Bueno, eran los tubos de gases lacrimógenos que minutos atrás había arrojado la policía contra los manifestantes cuando los efectivos policiales fueron atacados, apedradas por los manifestantes que estaban sobre Avenida 7. O sea, la irrupción de Seco y la veintena de personas, de militantes, que vinieron con banderas de color azul con una inscripción que llevaba justamente el nombre del intendente Ultracá de Ensenada. Cuando Seco llegó a este lugar, los incidentes ya se habían producido, ya habían terminado, ya se habían producido las corridas en la calle, ya habían cortado dos tramos del enrejado perimetral. Hay 400 metros de enrejado que son el perímetro de toda la legislatura. Esas rejas separan la vereda de los jardines de la legislatura. Bueno, eran alrededor de las tres y media de la tarde cuando algunos de los manifestantes que estaban en la calle ya se había prolongado durante poco menos de tres horas aproximadamente la movilización, ya que más temprano habían estado los bancarios encabezados por el secretario general del sindicato, Sergio Palazzo. Y el motivo de la presencia de los bancarios justamente tenía que ver con que dentro del paquete de leyes que se iba a tratar esta tarde en la legislatura... Permiso, señor. Permítame seguir trabajando. Bueno, le agradecemos. Bueno, les decía, la presencia de los... Permiso, señor. Permítame trabajar. Permítame continuar trabajando, señor. Bueno, les decía, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires estaba previsto que entre el paquete de leyes que se iba a tratar había un aumento de la edad jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia de 57 a 65 años. Bueno, fue tal la presión del sindicato bancario que estuvo presente aquí a la mañana que dejaron de lado el tratamiento de ese...